aquí, ¿vale? De hecho, no sé si veis que ahí detrás hay un cementerio, ¿vale? El cementerio en realidad llegaba mucho más adentro, pero van a sacar partes de las tumbas para poder construir esta franja de la muerte, ¿vale? Incluso esto. Si tú querías venir a dejar flores a la tumba de tu madre, estabas seguro que te iban a controlar y a vigilar, ¿vale? A la Stasi no se le pasaba nada y solo por el hecho de acercarte a lo que era la franja de la muerte, ya eras sospechoso de querer irte. Así que siempre estabas vigilado. De hecho, también había gente que vivía en esos edificios ahí al lado. Si tú venías a visitar a alguien aquí, lo mismo. Ten por descontado que te van a venir a vigilar y a controlar. Porque de hecho sí que dejaban pasar a la gente de aquí a ver algún familiar de ahí. Sí, más tarde, ¿no? Sí, más tarde y no será tan fácil. Luego hablaremos también un poquito de esto. Os quería señalizar. Esto del cementerio de Sofía, bueno, veis las vistas, ¿eh? Torre de Televisión, el Hotel Parkín, este de aquí. Veis también, de hecho, esta de ahí es la primera iglesia, la iglesia de, ya os lo diré, la de Santa Sofía, la que vimos ayer en el tour de barrios de la calle de la Tolerancia. Aquella de aquí. Sí. Luego hay una que tiene los dos campanarios, que es la iglesia San Nicolás, ¿vale? Ah, sí. Si tiráis un poco más, tenéis la cúpula de la catedral de Berlín. Sí. Aquí recto por en medio, la cúpula de la sinagoga judía. Donde está la isla de los museos. De los museos, claro. Sí. Hay una grúa y después aquí entre los árboles, esta cúpula dorada de la sinagoga judía, la del arquitecto del ajo. De anoche. Eh, también la vimos anoche, exacto. Y al lado de donde nos encontramos, mire, os lo señalizo para que podáis pasear un poquito por allí luego, ¿vale? Os gustará, está muy cerca de donde estamos. Sí. Y, de hecho, después de la sinagoga judía, ya casi, aparte de las grúas, remarcar la Potsammer Platz, allí al fondo. Tenéis la cúpula del Sony Center que se ve, bueno, bestial tampoco, pero que se ve un poquito, ¿vale? Y aquella, aquella estructura que es así de cristal, como de cristal abombada. Sí, la cúpula del Sony Center. ¿Esa es? Esa es. Inspirada en el monte fusi japonés. Dentro hay como terrazas de cafeterías o algo, ¿no? Que lo vi por la noche de pasada. Esto está bien. Podéis ir a pasear, vaya, debéis ir a pasear por allí. Y está cerca en la Potsammer Platz. Es la Potsammer Platz. Ah, exacto. Es en la Potsammer Platz. Sí, sí. Esto es de los pocos lugares. Sí. Está bien. Es la zona de los grandes rastraciones. No hace falta. ¿Qué más? De hecho, os quiero comentar aún otra cosita, pero haceros dos fotos. Claro que sí.